Último segmento de nuestras agronoticias de hoy. El Ministerio de Ganadería presentó la vigésima primera edición del anuario de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias, OPIPA. Durante la conferencia de prensa que cada semana realiza la cartera en su sede, el Ministro y el Subsecretario de Ganadería presentaron formalmente el informe. Según el Ministro Tabaré Aguerre, se trata de un documento de gran utilidad para el sector, el cual busca contribuir al análisis y al desarrollo agroindustrial del país. En su nueva edición, la publicación cuenta con tres secciones temáticas. La primera incluye artículos que analizan la situación actual y las perspectivas. La segunda cuenta con 17 estudios que abordan aspectos que hacen a la mejora de la competitividad del sector. Y la última sección refiere a las políticas agropecuarias. Respecto al contenido y a las novedades presentes en el nuevo producto de OPIPA, dialogamos con el subdirector de la repartición, el ingeniero agrónomo Adrián Tambler. Estamos entregando nuestro anuario número 21. OPIPA tiene 50 años, cumple 50 años en la año que viene, pero este producto, digamos, es bastante más joven. Lo venimos haciendo desde hace 21 años. Siempre sobre fin de año presentamos nuestros trabajos, intentando que sea una contribución, digamos, a analistas, o a los productores. Y bueno, sin duda también es el trabajo en el cual nosotros tomamos nuestras referencias para conseguir la información, para poder asesorar a las autoridades políticas del Ministerio para que implementen las políticas o que tomen las decisiones. Este año, como todos los años, el anuario tiene un número muy importante de artículos. Este año salió un poco más grande, hubo más información. Tenemos un primer capítulo que tiene el análisis de todas las cadenas agropecuarias. La idea es que se pueda resumir en un artículo lo que ha sido el comportamiento del año 2013 y las perspectivas para el año 2014. Siempre intentando que sea un análisis un poco más prospectivo, que no se quede solamente en la coyuntura. ¿Se incorpora algún nuevo rubro o se mantienen los rubros tradicionales? Bueno, se mantienen por supuesto los rubros tradicionales e importantes y lentamente vamos tratando de incluir nuevos rubros. Este es el segundo año que tenemos un artículo sobre el tema de los olivos. Tenemos este año por primera vez un artículo sobre biocombustibles, que bueno, pretendemos mantenerlo, seguirlo teniendo. Y tenemos un artículo sobre frutales de exportación, que también hacía tiempo que no lo veníamos haciendo. Después tenemos otro gran capítulo, que es el capítulo de estudios, en donde ahí sí tenemos bastante más artículos que en años anteriores, porque bueno, este año la oficina ha tenido un crecimiento en personal y bueno, ahí tenemos un área a desarrollar en el área de estudios económicos justamente. Entonces, bueno, se tratan de hacer estudios ya de más de mediano a largo plazo para también, digamos, no por hacer un estudio simplemente con motivos académicos, sino que son estudios aplicados a la realidad del sector, también que tenga como objetivo generar información para tomar decisiones de política. algunos estudios refieren a los aspectos competitivos, al comportamiento de la mano de obra, la competitividad, competitividad verdadera, bueno, en fin, productividad, trabajo sobre esa área. Y el último capítulo refiere un poco a las políticas, en donde ahí, o sea, se presentan algunas políticas que lleva adelante el Ministerio, se hacen algunas evaluaciones de las políticas, en donde participa no solamente OPIPA, sino que se da participación al resto de las unidades ejecutoras del Ministerio, que son las que aplican las políticas, la política sanitaria, la política de servicios agrícolas, el ESNIA también tiene un artículo de ellos, o sea, es información, digamos, de las políticas que se vienen implementando en un enfoque también de evaluación, de evaluación de las mismas.